Coim se convertirá los próximos días 5, 6 y 7 de diciembre en el centro de todas las miradas de los profesionales y aficionados al baloncesto, ya que nuestro municipio acoge uno de los torneos más importantes para la cantera del básquet español. En estas fechas se celebra el torneo Ciudad de Coim, que cumple su vigésima edición y cuyo cartel se ha presentado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la presencia de los responsables municipales, del Club Baloncesto Málaga y de la Federación Andaluza de Baloncesto. Desde el consistorio se ha destacado la trayectoria de este campeonato que sitúa a Coim en el mapa del deporte nacional. Estamos ante uno de los torneos más importantes a nivel nacional en categorías inferiores, en este caso se van a dar cita aquí seis equipos de la categoría junior y que ha dado lugar al nacimiento de grandes figuras que luego han llegado a hacerlo todo en el baloncesto, como Gasol, por ejemplo, siempre recordamos que pasó por estos torneos de categoría inferior de Coim. En mes de septiembre hemos tenido aquí el torneo de baloncesto de la Costa del Sol, el triangular, que se celebró junto con Benaví y Estepona y donde Coim tuvo también la oportunidad de tener un gran partido de baloncesto. Y este torneo, como digo, está afianzado en el calendario nacional gracias a la labor y al esfuerzo que hacen los representantes del Club Baloncesto Deportivo Coim, con José Méndez, su presidente a la cabeza, y como no, de la Consejería de Deportes y del Patronato de Deporte Municipal, que también pone mucho empeño en llevar a cabo esta actividad. Y satisfecho, pues bueno, con el trabajo que se ha realizado previo, porque el trabajo ya comenzó hace bastante tiempo para poder tener este cartel hoy aquí, y satisfecho por ahora y esperemos que también después del torneo tengamos las mismas sensaciones, porque hemos puesto mucha gana y mucho empeño para que este torneo, este vigésimo torneo, sea todo un éxito. Esa labor que realiza tanto el Ayuntamiento como el Club Deportivo Coim es ensalzada por todos los que conocen el torneo y han tenido ocasión de participar en él de algún modo, bien sea colaborando o compitiendo con algún equipo. La Federación va a estar colaborando un año más con el tema de lo que es la colaboración y lo que son el tema de arbitraje, y bueno, y sobre todo quiero agradecer a Juan José Méndez como presidente del Deportivo Coim, que gracias a su esfuerzo y a su empeño, año tras año, ha conseguido un verdadero torneo de lujo a nivel ya no solo provincial o autonómico, sino a nivel nacional y solamente tengo palabras de agradecimiento por lo complicado y el momento en que vivimos por esta promoción de nuestro deporte. Agradecer al Ayuntamiento de Coim que un año más, y ya son 20, tengan la gentileza y con los tiempos que corren, asuman ese compromiso con el baloncesto de mantenerse en un torneo de máxima competición a nivel nacional, en torneo junior, en el que estarán jugadores ya futuras promesas que pronto veremos en la Liga ACB, inclusive en Euroliga. En el cartel de este año figuran algunos de los mejores clubes de la Liga ACB, que estarán presentes con 150 jugadores de la categoría junior. Concretamente disputarán en este campeonato seis equipos, Unicaja Málaga, Cajasol Sevilla, Fiat Juventud Badalona, Gran Canaria 2014, Real Canoe Madrid y, como no, el club baloncesto deportivo Coim. Se trata de un evento consolidado en nuestro municipio y en el calendario español por la calidad de los jugadores que cada año demuestran sobre la pista toda su energía y esfuerzo. Yo creo que junto con el de Hospitalé es el segundo torneo más importante porque Hospitalé da opciones para la Euroliga y, bueno, es uno de los objetivos que, como bien ha dicho Eduardo, a un no muy largo plazo, intentar que Coim sea, pueda hacerse de un evento de este como Hospitalé y, bueno, llegar a las cotas de ser un torneo internacional. Ha sido internacional porque hemos tenido equipos como de Australia, de México, de Portugal, de Checoslovaquia, pero, bueno, ser una sede de la Euroliga Junior, pues sería el no mamá dentro del panorama del baloncesto base a nivel nacional. Además, el torneo, como suele ser habitual, contará con una estrella invitada, que este año será el exjugador Carlos Jiménez, todo un campeón del mundo y que regresa a Coim donde ya estuvo en 2011 en otro evento deportivo. Jiménez compartirá con los niños y niñas del municipio un entrenamiento en el que espera poder transmitir a los pequeños toda la ilusión que él tiene por el deporte. Agradecerle que hayáis pensado en mí para esta iniciativa otra vez. Ya estuve hace unos años en la Vuelta a Pedestria. La verdad es que fue para mí un orgullo y fue un día que recuerdo con gran cariño y por lo que a mí respecta, pues bueno, vamos a intentar que este día, dentro de este torneo que tiene tanta tradición y por el que afortunadamente se sigue apostando en la ciudad de Coim, pues los niños pasen un rato distendidos y acerquen a este deporte al que todos nos une, que es el baloncesto y bueno, pues que disfruten, que les intentaré ayudar en lo que puedan. Me alegro de que vean en mí un ejemplo a seguir y bueno, pues se trata de que pasen un ratito agradable, distendido y que en el futuro, pues estos niños, pues podamos verlos en algún equipo profesional, ¿no? Que yo creo que es el deseo de todos. Vamos a tener la suerte de contar con Carlos Jiménez, ya ha estado aquí esta mañana y además, pues estará con nosotros en el torneo y también dedicará un entrenamiento a los más pequeños. La verdad que es una suerte poder tener en nuestra localidad, pues al campeón del mundo, al capitán de la selección española, el único trofeo mundial que tiene nuestro baloncesto, pues él fue el capitán de esa selección y la verdad que hay que aprovecharlo, hay que estrujarlo y exprimirlo y aprovechar de toda su sabiduría, de toda su experiencia para los chavales que están empezando, pues que aprendan y que sea un referente, ¿no? Para esos chavales que ahora mismo, pues bueno, están entrenando en sus equipos o tienen la idea de empezar a jugar al baloncesto, yo creo que no hay mejor iniciativa o no hay mejor ánimo que puedes darle a un chaval que traerle a una estrella de baloncesto al municipio. Bueno, aquí vamos.